Por favor, ¿qué programa? Bueno, Marcos, ¿cómo todos los días? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo estás Lucía? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo muy bien? Acá terminando a full el viernes en el programa. Sí, sí, seguro. Y como todos los viernes, vos nos traes realmente cosas... Y hoy, más que nunca, le digo, gracias señor productor por esta alegría de viernes. Bueno, ¿qué nos va a presentar? Hoy traemos de Tú Estás Loca, que es un local que nació para las mujeres. Tú Estás Loca. Tú Estás Loca. Nació para las mujeres, estuvo un par de años, las mujeres empezaron a pedir para los hijos, para los maridos, los novios, y agregó una sección que es para hombres exclusiva, que se llama Tú Estás Loca, Hombres. Fantástico. Eso es lo que vamos a presentar hoy, que son los adelantos de las marcas que ellos tienen. Hay el mate del 1, 4, 5, 6. Adelante, caballero. Adelante, muchas, muchas remeras. Muchas remeras. Zapatillas copadas. Sobre todo las zapatillas copadas. Vos un look simple, le pones un par de zapatillas copadas, lo levantaste, de que a lo mejor las gorritas que vienen a full para este verano. Para ir a bailar, para la tarde. Para ir a tomar algo, para lo que sea. Sí, Marquito, le ponen un saco a esto y queda bárbaro. Queda bárbaro. Un saco sport. Y le ponen zapatos en lugar de zapatillas. Adelante, por favor. Vamos, Toni. Qué linda, sí. Esta es una marca que tiene, en él, que se llama Funky Tong, que es pura y exclusivamente con todo lo que tiene que ver con el rock. Me encanta, me encanta. Que viene del exterior, la marca, pero la adoptaron en la Argentina y ellos la tienen la representación acá en Catamarca. Sí, aparte de las remeras, pantalones también. También tienen pantalones. También tienen accesorios. Fantástico. O sea, el pibe que va, se viste de arriba a abajo. Me encanta. Está muy bueno. Mi novio siempre le gusta esas remeras, voy a decirle de caras rockeras. Bueno, hay que conseguir este que tiene que ver todo con el rock. Todo, pura y exclusivamente y son modelos exclusivos. Buen tanto, ¿eh? Mirá, José, para vos esa remera. Quedaría así, la cara, pero la linda. No importa, pero hay tallas para todos los gustos y tamaños. Algo para vos vamos a conseguir. Adelante, caballero. Ahora también vienen muchas las remeritas, tipo chomba con cuello, cortito. O sea, el de acá la prendedura. Vuelve el cuello. Vuelve el cuello. Que me encanta, me encanta. No, fantástico. Para que, toda ocasión, ¿eh? Sí, mirá, Lucía, qué linda remera esa. Mirá los detalles que tiene. Aunque vos no, qué espectacular. Y vienen estampadas, vienen los que busquen, telas de algodón, telas de piqué. Chicos, los tatuajes que tienen, chicos, vos me avisas dónde se los hacen, ¿eh? Y otra cosa que también tienen las chombas este verano para los varones, vienen con mucho brillo. Ah, no me digas. Así que no le tengan miedo a las lentejuelas, no le tengan miedo a los carutillos, no le tengan miedo. Mi amigo, me encanta. Tu amigo, tu amigo Martín. Martín que me pidió mate y corre. Es que es linda. Esa remera me encanta, la verdad, ¿eh? No, esa remera está, bueno, así vienen los estampados. Muy buenos. Muy buenos y también con mucho color, ¿eh? Eso también, anímense los varones a los colores porque vienen unos colores estridentes a más no poder. Me encanta, ¿eh? Me encanta, de mí el look así, remera, jean. Y ¿sabes cómo nació la famosa remera T-Shirt? Esto viene de la Marina y del Ejército de los Estados Unidos que usaban esas camisetas blancas. Claro. Salió Marlon Brando en una película con esa remera blanca y la empezaron a adoptar como la moda y como un evento, un ícono de... Porque antes era como ropa interior, ¿podríamos decir? Claro, era una camiseta. Y la empezaron a promocionar como algo más para tu look. Y así nació la remera, la famosa remera, hoy T-Shirt o todo lo que le quieras poner. Y empezaron los estampados, pero era blanca. Claro. Y otra cosa, cuando no sabes qué ponerte... Cuando no sabes qué ponerte... Una remera blanca o una remera negra, estamos a full. Mira este look mucho más. Esto es un poco más formal. Qué buena camiseta esto. También camisas estampadas, arrasadas, arrasadas. Sí, se usa así bien, bien pegaditas. Bien entalladas. Bien entalladas. Bien entalladas. Aprendan. Los que puedan ponerse entalladas, bienvenidos en el club. Y los pantalones, me encantan esos pantalones que tienen los bolsillos acá al costado. Mirá lo que es esta camisa con esas estampas. Salimos de los clásicos blancos, negros, lisas. Muy playa, muy playa. Me encanta. Exactamente. Muy verano. Que venga el verano, muchachos. Ya llega, ya llega. Estamos ahí en la puerta. Ajá. Disculpen mis tambaleos, pero me acabo de tomar un trago a las 11 de la mañana. Que es yo que estaba ese chico, chicas. Está muy bueno. Aparte, bien catamarqueño. Como los modelos nuestros, bien catamarqueño. Bien catamarqueño. Los modelos de NG Models que están largando el curso de pasarela acelerado después de la semana del estudiante. Si algún muchacho está viéndonos y quiere ser modelo, va a la escuela también. Totalmente. Se puede llegar por Chacabusco y 25 de mayo. Ay, esta camisa, por favor. Esto es para salir a bailar una noche. Es muy milenio en esto. Exacto. Con un saco. Sí, sí, sí. Estos chicos, escúchame. Es muy, muy, muy de la onda. Pero a ellos les queda así. No crean a ustedes. A todos. Al que le puede quedar bien esta camisa es Alfredo. Alfredo, que es chiquito de cuadro. Muy bien, Alfredo. Fantástico. Adelante ya. Bueno, y si quieres un look más americano, que se está usando mucho, las camisitas a cuadro con la remera abajo, la camisa desprendida. Me encanta la camisita a cuadro. Y si te empieza a hacer un poquito de calor, te la atas a la cintura, está secantero. Sí, pero mirá qué lindo atreverse a poner esta camisa a cuadro con esa remera que tiene un sutil dibujito. Exactamente. Hay que animarse. Ya no es como era antes, que era lo clásico. La remera blanca, como si tenías algo encima, o remera negra. Y camisa con borra, como que también queda. Sí, también. Me encanta. No, no, son los looks que vienen. Y si tú te pones las camisetas, las camisetas, las famosas camisetas más allá, te las pones también abajo y quedan. Muy buenas. Chicos, vengan todos juntos, así hacemos el cierre. Hacemos un panero. Pasen despacito por ahí un panero. Vamos. Muy bien. Fantástico, ¿eh? Lo que hacen los muchachos de NG Models y toda la ropa de tú estás loca. En este caso, hombres. Hombres. Hay mate de luna, 4, 5, 6, con todas las marcas. Ah, no sabía que había hombres, así que está bueno. Sí, sí, así que pueden ir a buscar a las chicas que también tienen sus marcas y toda la temporada que ya la vamos a presentar en breve para las chicas. Buenísimo. Y los varones también tienen su lugar ahí para que busquen lo que quieran. Desde los rockeros como para tu novio hasta lo más formal, informal. Y también tienen soles, bueno, lo demás. Esto es un adelanto de la temporada. Ajá. Primavera, verano, que vienen. Y además te dan todas las facilidades. Totalmente. Todas las facilidades. Que pagas como quieres. Claro que sí, ¿eh? Entonces, chicos, muchas gracias. Muy amables por venir. Por haber venido. Después seguimos tomando unos mates ahí. Bueno, nosotros...